a propósito precisamente de la conmemoración del Día del SIDA. Hola Paola, ¿cómo estás? Sebastián, muy buenos días. En este momento se está realizando un desayuno aquí en la Fundación de Acción Gay precisamente para llamar a la prevención hoy, precisamente en el Día Mundial del SIDA. Fíjate que en 1984, acá en Chile, se detectó por primera vez el VIH, la Universidad Católica, y hay una cifra negra, son cerca de 45.000 personas que no sabe que es portadora del VIH. Vamos a conversar junto a la Ministra de Salud, Elia Molina, respecto a esta materia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos muy contentas compartiendo un desayuno con este grupo de jóvenes, también voluntarios que trabajan en Acción Gay para avanzar, que este país sea más inclusivo, menos discriminatorio y que puedan hacer campañas sinceras y verdaderas para prevenir el SIDA. Ahora, en ese sentido, Ministra, ¿qué cosas se están haciendo en materia de educación, en materia de prevención sobre todo? Bueno, tradicionalmente nosotros tenemos una campaña televisiva de prevención y de sensibilización social sobre el tema que viene este año también. También se trabaja a través de nuestro departamento, de nuestro CONACIA, con distintas organizaciones sociales para apoyar, ¿no es cierto?, las acciones ciudadanas con respecto al tema. Y también tenemos dentro de lo que son las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero yo le diría que estamos todavía lejos de ser lo suficientemente activos y estar midiendo nuestra eficacia, cómo nos está yendo. Yo creo que la presencia de estos jóvenes hoy día acá es muy estimulante porque significa que vamos a poder introducir también ideas jóvenes, novedosas, innovadoras, usar las redes sociales, usar todos los dispositivos de comunicaciones que hoy día existen y trabajar con los niveles locales. Los servicios de salud están, nosotros usted sabe que esto está en el auge, por lo tanto se entregan todas las drogas antirretrovirales. Este año se cambió también el protocolo, por lo tanto ingresaron al tratamiento antirretroviral un 30% más de personas, lo cual usted ha escuchado que en un par de partes, no más de dos partes, se han producido algunos temas menores, administrativos dos o tres días, pero eso tiene que ver, es la consecuencia de una mejora, porque en el fondo lo que se ha hecho es disminuir los requisitos para poder ingresar al tratamiento. Ministra, ¿cuántas muertes se registran hoy en día respecto al VIH? Pocas, pocas muertes, porque con el tratamiento antirretroviral la verdad es que los VIH cada vez se transforman menos, se produce el SIDA, entonces estamos, por supuesto que hay una cohorte, ¿no? Hay una cohorte de personas desde el año, desde que aparecen los primeros casos, como usted dijo en su introducción, hay una cohorte de personas que, bueno, van falleciendo, pero comparado con la epidemia mundial y lo que significa VIH en otros países, yo diría que aquí estamos en el mejor de los mundos dentro de todos. Ahora, pese a que hay 45.000 personas que no saben, que conocen, digamos, que tienen la enfermedad, digamos, ¿cómo se está manejando eso? Sobre todo con la gente que no sabe que tienen la enfermedad, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer a la gente? Bueno, yo creo que hoy día la vía de transmisión más frecuente, de más riesgo, es el contacto sexual de hombre con hombre, y en ese sentido, y también hay grupos específicos como transgénero que tienen también riesgos más altos, por lo tanto, es muy importante que las personas que sientan que pueden haber estado en riesgo se hagan el examen para que empiecen su tratamiento antirretroviral, y con eso esto se transforma en una cosa crónica que no tiene nada que ver con los pronósticos que antes se trabajaban al respecto. Bueno, Ministra, yo le preguntaba por el caso de muerte del VIH, ¿se maneja la cifra exacta, tal vez? Yo creo que el número absoluto tiene que estar. Yo exactamente no se lo puedo dar ahora, se lo puedo entregar más rato, pero nosotros tenemos todas las muertes que se producen en este país, tenemos un convenio con el INE, sabemos exactamente, pero sin duda de que yo creo que estamos muy cerca de conocer la cifra. Muchísimas gracias, Ministra. Escuchamos las palabras entonces, las palabras de la Ministra de Salud, Elia Molina, quien está en este desayuno. Vamos a conversar con Basili de Lillán, que es vocero de Acción Gay, para conocer más detalles respecto a este desayuno. Basili, bueno, si nos puedes contar básicamente tu punto de vista respecto a las campañas que se han realizado en torno al VIH. Las campañas que no se han realizado, te podría hablar. Hace cinco años que en Chile no hay campañas de prevención del SIDA. La Administración anterior, desgraciadamente, hizo pesquisa, tómate el examen, lo que es una irresponsabilidad brutal porque no ha habido campañas de prevención, hace cinco años. Entonces, en este momento, la instalación de gobierno, que ninguna instalación es fácil, estamos trabajando en conjunto, estamos creando una campaña en conjunto con el Ministerio de Salud. No siempre es de dulce y a grasa, y no solo por el no, me refiero al Ministerio propiamente tal, el gobierno es mucho más grande. Por lo tanto, lamentablemente, la instalación del condón, como único método de barrera de prevención del VIH, el condón, produce ciertos malestares en comunidades, incluso en los sectores laicos, progresistas, inclusivos. Sin embargo, esta ministra se la ha jugado por eso, y efectivamente habrá una campaña que esté centrada en el condón. Eso es un punto. Pero hoy día, que es el 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, a nosotros nos interesa pedir algo. De partida, esta campaña, obviamente, estamos trabajando en forma inclusiva. Ahora, espero que sea la primera para restaurar todo este periodo de irresponsabilidad anterior de no tener campañas de prevención. ¿Y por qué? Fíjate que hay una frase que dice que la curva epidemiológica es numérica, no es ideológica. Y hay muchos sectores que no les gusta hablar del tema. Hoy día, la epidemia está aumentando alarmantemente. ¿Dónde? En los hombres que tienen sexo con hombres y la población transgénera. Por lo tanto, es inminente focalizar ahí. Porque eso, el que aumente demuestra que el SIDA, una vez más, como ha pasado a lo largo de la historia, se quedó abajo de las políticas públicas. Por lo tanto, ahora es importante. Y hay otro punto. La ley de SIDA. Yo creo que todo Chile sepa que hay una ley vigente desde el año 2001, que seguramente que no oye esto, dice, ¿de qué es eso? Hay una ley vigente. Y eso es muy importante que el Estado, como principal rol de promoción de derechos, tome carta del asunto, promueva la ley de SIDA. Muchísimas gracias. Escuchamos a Basile de Lillán, vocero de Acción Gay, también a la ministra de Salud, Elia Molina, quienes están llevando a cabo este desayuno, sobre todo para conversar de las políticas públicas respecto al VIH-SIDA, y también, bueno, para generar los lineamientos a futuro sobre esta enfermedad y su prevención. Paola Sebastián. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. A prevenir, entonces. Gracias.